Tenemos una videollamada porque no dejaron tocar a la cura en el concierto de Matute. Ellos se disfrazaron de Don Gato y ni así, mire. Le dijeron, no, 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 no. Se disfrazaron del oficial, ¿cómo se llama? El director de policía y tampoco. Y bueno, dijeron que se iba a reprogramar su actuación de la cura y no sabemos en qué quedó. A lo mejor se negaron a tocar. La versión que se ha generalizado es que no los dejaron los de Matute porque pues era su escenario y en su escenario pues no podían permitir otro grupo. Bueno, para desclarecer esas dudas, disipar las especulaciones, ya tenemos al integrante de este grupo, versátil, buen grupo. Esto es la cura, Emiliano Coronel, que nos va a dar detalle de lo que pasó. Emiliano, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, María? Cuéntanos, cuéntanos por favor, ¿qué pasó? Se habla de que no los dejaron tocar, que el Matute traía su propio equipo y dijeron toquen, pero por allá, por allá, por la cancha que está atrás de la Perse. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, lo que pasó es que entre el ayuntamiento y Matute hubo una tercera persona que es la persona que ha llegado a vender fecha y esta persona que no notificó el ayuntamiento de que nunca quiso que hubiera un grupo abridor. Entonces, el ayuntamiento nunca lo supo y cuando llega el día o cuando llega ya el momento del escenario y de todo el matute dicen no, no va a tocar nadie más, no queremos que nadie más abra o no podemos usar el escenario o todo esto. Y, bueno, eso es lo que sucedió que el ayuntamiento en realidad parece que le hicieron también una mala jugada. La persona esta que es un tercero, que la verdad yo no sé el nombre, nada, ni el qué, pero pues no le notificó correctamente, ¿no? Diciendo que tú te habías tomado de no tener un abridor. Ya cuando llegó el momento o el día, el día 29, pues el ayuntamiento intentó así como oye, mira, es que la cura, son unos chavos de aquí, de Morelos y él está, pues no, no, aquí no va a tocar nadie, aquí no va a tocar nadie, no queremos o lo que sea. No se puede usar el escenario, no se puede usar el audio, etcétera, etcétera, ¿no? Nos querían poner otro escenario en la parte de atrás con otro audio, pero, bueno, pues eso tampoco era algo que nosotros estábamos muy de acuerdo, entonces ya platicando entre el ayuntamiento y nosotros decidimos reprogramar la fecha y, bueno, sin comentar que el ayuntamiento nos apoyó en todo momento, el ayuntamiento no tuvo nada que ver o no quien nos dijo que no quería que tocáramos o lo que sea, el ayuntamiento nos apoyó en esta situación todo el tiempo, pero, bueno, no se logró o no se pudo generar las condiciones en el escenario de Matute, ¿no? Sí, no nos prestaron como tal equipo ni el escenario y no querían, aunque dimos opciones como de nosotros llevarnos nuestros micrófonos y todo, no son las condiciones y entonces, pues bueno, eso fue lo que sucedió. Ya dijo el gobierno, bueno, antes me gustaría preguntarte, Emiliano, el ayuntamiento fue empresa en este evento, es decir, ellos se organizaron, ellos pagaron, y si esto fue así, ¿no habrá sido falta de experiencia? Bueno, yo no sé muy bien el deal que ellos tuvieron, ¿no? Bueno, yo creo que no fueron empresa, yo creo que ellos pagaron el concierto a esta tercera persona que era la promotora, pero eso es una opinión personal, ¿no? O sea, es lo que yo me he escuchado. Esta persona vendió el concierto, que es un promotor, yo creo, le dijo al ayuntamiento, ¿sabes qué? Te consigo Matute en X cantidad de dinero. El ayuntamiento da ese concierto. Esta persona dice a Matute, bueno, nos pagaron Jujutla, todo bien, se va a hacer, será todo la, pero no creo que el ayuntamiento haya sido en realidad la empresa o los que, condiciones o la organización. Si no, ellos compraron un concierto y después se vendió en Superboletos y ya. Al venderse en Superboletos, yo creo que el ayuntamiento, pues no es la empresa, no sé. Pero ellos compraron un producto y el producto era Matute y listo, ¿no? Ahí es cuando el gobierno ya no puede poner condiciones como de quiero esto. Pero eso no se lo notificó al ayuntamiento. No creo que haya sido falta de experiencia, fue falta de comunicación entre la tercera persona que quizás se vio un poquito abusado entre que Matute sí le dijo con tiempo, oye, no queremos que abra a nadie. Y esta persona no fue y le dijo al ayuntamiento, oye, ¿qué creen? Que Matute no quiere que abra. Si no sea de lo así como de, bueno, mejor no digo nada. Y ahí vemos qué onda. Y yo creo que lo que pasó es que ya llegó el día. Y el staff de Matute dijo así como ya habíamos dicho que no queríamos nada de grupos. Y el ayuntamiento, oye, pero nosotros sí queremos. Y nosotros pagamos, sí, pero pues así son las condiciones. No creo que haya sido falta de experiencia, yo creo que hubo un poquito de tiempo ahí en medio. Dime. Porque decía en un comunicado que se iba a reprogramar. ¿Van a tocar o van a dejar pendiente la tocada para otro momento? No, no, sí. Ya lo tenemos el día 8 de enero. Siento que tengo una hormiga. Es domingo. Parece que a las 7 de la tarde. Ya los detalles los voy a poner en las redes sociales, pero sí ya hoy enero, que es el último día, me parece. Domingo, me parece que es La Perseverancia. Perfecto. Oye, ¿y fuiste al concierto finalmente? ¿Te gustó? No, yo no fui. Fue Osvaldo, el cantante, y fue Miguel, el guitarrista. Les gustó hacer las técnicas, pero yo no pude. Perfecto. Pues gracias por la aclaración. Muy, muy interesante esto que pasó. Y bueno, nos damos cuenta, pues, que también en el mundo del espectáculo hay que tener puntual organización, hablar bien las cosas, saber bien cómo está el asunto, ¿no? Porque, pues, de pronto, imagínese, todo estaba ya listo, planeado, y de pronto una falta de comunicación ocasionó todo este tema. Gracias, Emiliano. ¿Algún otro mensaje? No, pues, agradecer a toda la gente que afortunadamente hubo muchos comentarios de, no, apoyo a la cura, apoyo a la cura, y bueno, muchas gracias por ese cariño. Bueno, también, pues, comentarles de verdad que el ayuntamiento sí nos está apoyando bastante. Así que, pues, muchas gracias. Nos vemos el 8 de enero. Ahí sigan las redes sociales para que se enteren bien dónde. Correcto. Nos vemos el 8 de enero y feliz año. Hasta pronto. Feliz año. Nos vemos.